Como se lo dijimos al ministro Montoya en su momento, no se trata de ser alarmistas, pero sí de entender que las pocas, los pocos afluentes de agua que tenemos en la ciudad tienen que ser cuidados como oro. No puede ser que el concentrado de zinc haya caído al río y se esté extendiendo por algunas zonas. En fin, ahí están las autoridades, tienen que contestar por supuesto a esto y monitorear permanentemente. Y el otro tema, el tema de la gasolina, lo quiero amarrar, si ustedes me lo permiten, al tema del gas. La masificación del gas, ese siempre ha sido un debate importante. Y la pregunta es por qué no lo hemos conseguido, por qué no hemos podido llegar a tener mejores niveles respecto a la masificación. Esta noche nos acompaña el ex viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y expresidente de Petro Perú, Eduardo Guevara, para conversar con nosotros justo sobre el tema del gas. ¿Cómo está Ingeniero Guevara? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un saludo a los televidentes. Y una precisión, no soy ingeniero. No es ingeniero. Bueno, ya conozco bastante el tema con los años. Le agradezco. Le agradezco muchísimo la precisión, Eduardo. Vamos de lleno de lo general a lo particular, si usted me lo permite. ¿Qué tan importante han sido en estos años los esfuerzos desde el Estado para masificar el uso del gas natural? ¿Han sido muchos? ¿Han sido pocos? Si lo han sido, ¿han sido eficientes? Cuéntenme un poquito. Sí, mira, yo creo que ha habido varios trabajos, varios esfuerzos que se han hecho, pero no han sido eficientes. Hemos tenido varios contratiempos. Creo que uno de los más grandes contratiempos que han ocurrido en los últimos cinco años fue relacionado con el gasoducto al sur, ¿no? El proyecto que lamentablemente se tuvo que paralizar. Esto coincidió obviamente con el tema del abajato, ¿no? Porque una de las acciones era Odebrecht, ¿no? Y eso afectó a ese proyecto, no pudo cerrar su financiamiento. Y lamentablemente eso dejó inconcluso un importantísimo proyecto para llevar gas hasta el sur, ¿no? Desde Camisea, pasando por Cusco, donde recién ahora se está viendo gas, pero no como quisiéramos, ¿no? Y pasando por otras regiones, Puno, llegando a Arequipa, Moqueo y Tacna, ¿no? Algo que si se hubiera concretado desde el 2019, hubiéramos tenido gas fluyendo en esas regiones. Inclusive hay dos centrales termoeléctricas que están diseñadas para consumir gas. Que están en esa zona. Hasta ahora no lo consumen, ¿no? Y por otro lado también han habido esfuerzos dispersos para poder distribuir gas en distintas regiones. Que lamentablemente no han tenido el resultado que quisiéramos, ¿no? Y toca, como muchos han estado comentando, buscar fórmulas distintas. Ser mucho más creativos y sobre todo creo que es lo que falta hoy día es en muchos casos ya tomar decisión, ¿no? Porque en el último año han habido varios desarrollos, inclusive a nivel normativo, que se necesitaba, ¿no? Y yo creo que ahora les toca actuar, ¿no? Tomar decisiones y comenzar a trabajar en este tema. A esos temas quiero llegar, pero antes quisiera preguntarle, si no, digamos, uno de los obstáculos para llegar más rápido al gas natural fue de alguna manera la esperanza que se depositó también en que el gas licuado de petróleo podría mantener precios bajos. Incluso hubo ofrecimientos gubernamentales de bajar el precio del gas licuado de petróleo a mínimos. Y nunca pudimos obtenerlo, Eduardo. Así es. Ese es un tema importante y que creo que ya hoy día todo el mundo lo diferencia, ¿no? Antes teníamos que explicar el GLP, el gas licuado de petróleo, que son esos balones, que es una cosa. Y el otro tema es el gas natural, ¿no? En el caso del GLP, que si bien gran parte se obtiene también de camisea, pero no lo suficiente para poder atender a toda la demanda que tenemos en el Perú. Entonces hay que importarlo. Entonces, el que importa, obviamente, generalmente es Petro Perú, que principalmente está importando, que lo lleva a Talara. Este, lo trae a los precios que hay en el mercado internacional, ¿no? Este, y que obviamente es un poco más alto, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma determina cuál es el precio al cual se va a vender todo el GLP en el Perú, ¿no? Este, y que lamentablemente, ahora a raíz de los conflictos que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, y ya lo que se venía desarrollando después de la, de, en el, durante el 2021, cuando un poco la economía mundial comenzó a reactivarse, una vez que ya comenzaron a aplicar las vacunas, porque la demanda comenzó a subir, la demanda por todos los tipos de combustibles, ¿no? Este, pero no había suficiente oferta y los precios también comenzaron a subir. Claro. Y ahí nos ha agarrado inclusive el tema de lo de Rusia y Ucrania. Y hoy día tenemos precios, este, inimaginables, ¿no? Creo que nadie hubiera esperado que se disparara de esta forma, ¿no? Este, pero por otro lado tenemos, y perdón, y como te decía, GLP lo tengo que importar, al igual que la gasolina y gran parte del diesel que consumimos, ¿no? Este, y es lo que, y el GLP es lo que mayoritariamente se consume en el Perú, ¿no? Pero por otro lado tengo el gas natural. Claro. Es, está acá en el Perú. Claro. No sobra, no sobra el gas natural. Ahora, recientemente se ha dispuesto, Eduardo, la creación de una comisión multisectorial para ampliar las reservas de gas natural de cara a su masificación. Digamos, está claro que tenemos un bolsón de gas en camisea, se habla de 20 a 25 años, pero claro, se acabará en algún momento si la puesta de la matriz energética apunta al gas. Y hay que seguir explorando y buscando más gas. Se presume, además, que hay más gas cerca a la zona de camisea. Yo quería preguntarte si una comisión multisectorial de este tipo te hace sentido, te parece útil. Mira, a ver, yo sé que hubo bastante discusión en relación a este informe del comité multisectorial, pero yo creo que ha ayudado, en cierta forma, a poner en blanco y negro muchas de las cosas que ya se sabían y se conocían, ¿no? Y se conversaban, ¿no? Y yo creo que ese trabajo ha sido muy importante, quizás se han podido desarrollar otras cosas, pero ha puesto varios temas sobre la mesa, ¿no? Uno de los que tú mencionas, ¿no? Cómo aumentar reservas, ¿no? O las reservas que tenemos, por cuánto tiempo nos van a durar. Claro, claro. Si proyectamos el consumo, podríamos consumirlo en, no sé, 20, 25 años. Pero claro, una vez que tú vas consumiendo, ¿no? Eso va a generar que aquellos que están, que buscan y sacan el gas de los pozos, ¿no? Van a decir, oye, hay demanda en el país, bueno, sigamos buscando, porque sí sabemos que en la zona de camisea hay más gas. Y hay empresas interesadas. Hay empresas que han estado, inclusive siguen trabajando y eventualmente van a solicitar nuevos contratos, ¿no? Para explorar. Y yo creo que es algo que no debemos perder. Es una oportunidad muy interesante para el país. Y este tema de la situación de Rusia y Ucrania también está trayendo nuevas, potencialmente, oportunidades. Porque hoy día hay una demanda importantísima de gas natural a nivel mundial porque ya no consumen en Europa, ya no se está consumiendo como se consumía antes el gas que viene de Rusia, ¿no? Y para reemplazarlo están buscando en otros lugares, ¿no? Y principalmente en Estados Unidos. Pero van a comenzar a mirar otros territorios. Probablemente muchos de los barcos que salen de acá del Perú estén yendo hoy día a Europa y a unos precios que nadie los esperaba. De acuerdo. Y sí, sí pienso como tú, el tema de la guerra en Europa nos abre a nosotros la posibilidad de pensar o repensar fórmulas para nuestra propia matriz energética. Ahora, Eduardo, en la actualidad, corrígeme si me equivoco, pero el Perú cuenta con seis concesiones de distribución de gas. Cálida, hablo de gas natural, ¿ah? Cálida con tu gas, las tengo apuntadas. Coavil, Naturgi, gas natural de Tumbes y gases del norte del Perú. La mayoría, digamos, por no decir todas, están concentradas en la costa peruana, dicho sea de paso. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cuál ha sido el comportamiento de las concesiones respecto al gas natural? ¿Las relevarías, las pondrías como un aspecto importante en el ajedrez o han sido más un problema? Mira, problema no, pero cada una ha ido enfrentando problemas ad hoc a cada una, ¿no? Si lo vemos en el caso de Lima con Cálida, ¿no? Al comienzo no creció como esperaba hasta que se introdujo el tema del bonogás. Hoy día tenemos más de 900.000 conexiones que se han logrado concretar gracias al beneficio del bonogás que sale con los recursos del FICE. Al sur tenemos en Ica, con tu gas, que es un proyecto de distribución que creció rápidamente, también ayudado por el bonogás, pero le faltan esos clientes grandes, ¿no? En algún momento se produjo en una planta petroquímica que iba a producir fertilizantes en Marcona, que lamentablemente no se pudo concretar, ¿no? Porque el mundo en ese momento nos dijo que el precio del gas se fue al piso y el que estaba interesado en ir al Perú se fue, volvió a Estados Unidos porque ahí era baratísimo el gas y desarrolló su proyecto. Pero imagínate si hubiéramos tenido ese proyecto concretado hoy día en el Perú, ese dolor de cabeza que tenemos de los fertilizantes no lo tendríamos hoy día. Estaríamos produciendo fertilizantes. Quizás alguien debería pensar, oye, ¿por qué no relanzamos ese proyecto de alguna forma, ¿no? De acuerdo. Dado que hay otras concesiones, ¿no? Eso es con tu gas. Y de ahí están las dos concesiones que son de Cuavi, que están en el norte, Anca, Chancamarca, Lambayeque, La Libertad, y lo que era Naturgi, que era Arequipa, Moquehu y Tacna. Naturgi decidió salir porque el proyecto lamentablemente no caminó como lo esperaban porque no se concretó el gasoducto del sur y tenía que llevar por camiones cisterna el gas natural. Y eso obviamente no encajaba dentro de las corridas económicas del proyecto. Hoy día ese proyecto lo está administrando por encargo del Ministerio de Energía y Minas Petro Perú. Claro. ¿No? Ahora, ahí hay un tema importante. Eso yo lo vendo. Cuando yo estuve en Petro Perú, siempre lo planteaba a cada ministro que entraba, ¿no? Es, ya, me dieron la concesión, el encargo de administrar la concesión de Arequipa, Moquehu y Tacna, que tiene 12.000 viviendas conectadas. Es muy poco, ¿no? Y lo que nosotros le decíamos desde el arranque es, oye, dame recursos del FICE, o sea, usemos el Bonogás en Arequipa, Moquehu y Tacna, y yo te aseguro que en un año te puedo hacer no menos de 12.000 conexiones adicionales. ¿Y qué pasó? Esas 12.000 conexiones adicionales, ¿qué significan? Que son 12.000 familias que van a dejar de consumir el GLP y van a pasar a consumir el gas natural. Que si se hubiera hecho el año pasado cuando nosotros lo pedíamos, esas familias no estarían sufriendo con los precios del GLP, sino estarían beneficiados con el tema del gas natural. Oye, Eduardo, no sé la cantidad de veces que en esta conversación has dicho, ¿y si se hubiera hecho? Es que es el reino del si se hubiera hecho el Perú. Es que mira, yo justo hoy día también estuve en otra reunión en el Congreso y creo que el denominador común que estamos viendo hoy día es la falta de decisión. Así es. En este tema del gas natural, el otro día conversaba con un exfuncionario del Ministerio que me decía, las cosas están, las normas están, lo que falta es tomar decisiones. Totalmente. En algunas cosas, bueno, puede ser por desidia, en otros casos puede ser porque lo que lamentablemente pasa a muchos de los que pasamos por el sector público es el temor a firmar. Sí, señor. No, porque después dice, me va a caer Contraloría porque de repente lo que quiero hacer o lo que veo que se puede hacer es un poquito arriesgado o está en una zona gris, pero yo creo que va a beneficiar a mucha gente. Pero dice, no, mejor no lo firmo, que lo vea el siguiente. No, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Después vendrá Contraloría, nos pelearemos con Contraloría, le sustentaremos porque sí era algo viable y algo que beneficiaba. ¿No? Entonces, creo yo que hay varias cosas para hacer que solamente hay que tomar decisiones. Correcto. Correcto, Eduardo. El tiempo me gana y tengo un par de preguntas importantes que hacerte porque la gente que nos está viendo seguramente ya pasó su auto a gas, a gas natural y quería preguntarte si el sector vehicular ha dado finalmente el salto o tampoco es que haya explotado el tema del gas natural vehicular. Tampoco. Hoy día estamos, todo el mundo habla de los precios de la gasolina, del diésel, de que nos van a reducir a dos tipos de gasolina en lugar de tres, los precios se están disparando, pero al otro lado tenemos el gas natural. En el tema de conversiones, para que veas una de esas cosas que están ahí listas y que no se hacen, se aprobó un decreto de urgencia del año pasado, me parece que hacía finales del año pasado, dando recursos para que se pudieran convertir vehículos que usaban GLP pasen a gas natural. ¿Y ahí? Y no hay promoción, nadie sabe, nadie está difundiendo, el dinero está ahí, hay que hacerlo. El otro tema que es muy importante, hoy día se está hablando mucho de los problemas que tienen obviamente los transportistas, de carga pesada, de pasajeros, o el costo del diésel, ¿no? Pero tenemos otra vez, hay algo que está ahí, flotando, habría que ver cómo implementarlo, que es una variante del gas natural que se llama el gas natural licuefactado. ¿Licuefactado? Licuefactado, lo congelo el gas de tal forma que puedo comprimirlo más, ¿no? Y puedo almacenar más en un mismo espacio, ¿no? Y eso es importante para los camiones de carga pesada y transporte de pasajeros interpronencial porque te sirve para grandes distancias. Hoy en día hay empresas tipo Cuavi, Cálida, no sé si con tu gas también lo voy a intentar, están planteando construir estaciones, o sea, grifos, ¿no? A lo largo de la carretera que tengan este gas natural licuefactado, el GNL. Pero, escúchame, Eduardo, sobre esto... Los camiones se pueden alimentar. Ahora, el gran problema que tenemos es, claro, cómo hacemos para que los camioneros puedan asumir ese costo. Claro. Ahí hay que hacer lo mismo que se hizo con el tema vehicular, los taxis, ¿no? Se buscó, se trabajó con COFIDE, se trabajaron sistemas para recargas, financiamientos, eso hay que trabajar. Buscar que, de repente, hablar con el MEF, el arancel por traer estos equipos que son nuevos, que probablemente tengan una... Con el arancel... Podemos bajarlos, ¿no? Lo eliminas temporalmente. Claro. Pero tenemos que humigar y olvidarnos de los dolores de cabeza que tienen los transportistas cada vez que... Ya, pero, Eduardo, Eduardo, me voy, pero hubo un bulo, un mito, se corrió la voz que decía que el gas natural, al ser un gas frío, dañaba el motor del auto, por lo tanto no era recomendable. Quienes compraban auto nuevo perdían la garantía del vehículo si ponían gas natural. O sea, había una serie de trabas ahí, Eduardo. Sí, no. Ahí, lamentablemente, siempre... Bueno, yo no soy el experto, pero de lo que yo he ido conversando, en muchos de esos temas hay mucho... No te quiero decir falsedades necesariamente, ¿no? Pero hay cosas que no son exactas. Que no son exactas, seguro. Yo creo que es importante que aquellos que conozcan el tema y son los que están metidos en el negocio, convirtiendo vehículos, los que están trayendo vehículos de gas natural, pueden tranquilamente explicar y ver cuáles son las condiciones. Correctísimo. Eduardo, el tiempo me ganó. Muchísimas gracias. Creo que ha sido sumamente claro. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Eduardo Guevara, exviceministro de Hidrocarburos del Minem y expresidente de Petro Perú.